Cada vez es más difícil para los artistas vivir solo de vender canciones, por lo que se ven obligados a diversificarse y vender su nombre como marca de diferentes maneras. Ya sea desde crear su propia línea de ropa hasta fundar empresas de capital emprendedor, los grupos encuentran diferentes formas de combatir la caída de ingresos que trajo consigo la era de la música digital. Los nuevos servicios de streaming que permiten acceder a música de manera gratuita sin descuidar la remuneración para los artistas no son suficientes para evitar este fenómeno. Grupos como Linkin Park, Jay-Z, Beyoncé y Odd Future son algunos de los ejemplos más emblemáticos de este nuevo modelo de negocios que puedes conocer en la página de reporteindigo.com.